¡Hola! Y bienvenidos a bordo. Soy Iñaki Godoy y estoy muy emocionado de interpretar a Luffy en One Piece. Quiero contarles un poco sobre este mundo épico para prepararlos para la nueva serie de Netflix. One Piece es un manga japonés creado en 1997 por el brillante Sensei Oda, quien lo escribe e ilustra. Es una gran serie con más de 100 volúmenes y que todavía continúa. Cuenta la historia de un joven pirata amante de la diversión llamado Monkey D. Luffy. Ese soy yo. Mientras embarca en el mar para encontrar el legendario y misterioso tesoro conocido como One Piece. Y al hacerlo, se convertirá en el rey de los piratas. Encontrar al One Piece no será una tarea fácil, pero Luffy y su increíble tripulación de sombreros de paja están listos para cualquier desafío. Juntos, no hay nada que estos amigos no puedan superar. Se apoyan mutuamente, viven aventuras juntos y lo más importante, persiguen sus sueños juntos. No puedo esperar a que conozcas a este equipo, conozcas nuestro mundo y te unas a nosotros en la aventura de tu vida. ¡Vamos por el One Piece! ¡El Netflix!